La cuarta canción pertenece al autor y compositor Reinaldo Tomás Martínez. Se presenta con arreglos y dirección orquestal del maestro Miguel Zabaleta. La canción de Reinaldo Tomás Martínez se llama Basta Ya y su intérprete es Cristóbal. Gracias. Quiero yo vivir de amor, no de falsa ilusión. Yo pensaba que me dabas todo tu amor, que me entregabas tu corazón. En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí. Sin saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro dueño de tu amor. No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo. No sé cómo tú podías fingir el cariño que no sentías. No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías. Si me enamoraba poco, te importaba lo que me desvías. Yo me lo creías. Basta ya. Fue un juego más. Y al final. Sola quedará. No sé cómo tú podías. No sé cómo tú podías. No sé cómo tú podías. Si me enamoraba poco, te importaba lo que me desvías. Yo me lo creías. En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí. Sin saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro dueño de tu amor. No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo. No sé cómo tú podías fingir el cariño que no sentías. No sé cómo tú podías. 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 Si me enamoraba poco, te importaba lo que me desvías. Yo me lo creías. No sé cómo tú podías. 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 Basta ya, basta ya, basta ya